Bueno, pidamos la intercesión de nuestra gran aliada en el camino de la fe y seguimos con nuestra reflexión. Pueden permanecer sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Aunque es muy hermoso, como dicen algunos, ruega Señora por nosotros pecadores. Sigamos la traducción más común, la aprobada para el Ave María cuando rezamos juntos. Les invito a que digamos otra vez el Ave María. Omitimos la palabra Señora porque no pertenece realmente a la traducción, llamémosla oficial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como no se nos olvida el Papa que ha renunciado, y como no se nos olvida que hay que orar por el Papa que será elegido en los próximos días, ofrezcamos un Ave María también por esa intención. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, en nuestra primera charla dimos sólo dos pasos. El primer paso fue preguntarnos para qué nos habíamos reunido. El segundo paso fue desarrollar la idea de las presencias de Cristo. Porque nos hemos reunido para renovar nuestra fe, la fe se renueva al contacto con Cristo, entonces nos hemos preguntado dónde está Cristo presente. Y por eso hemos hecho ese recorrido por siete presencias de Cristo. Seguramente se pueden encontrar muchas más. El Papa Benedicto, durante el tiempo de su pontificado, insistió muchas veces en el valor que tiene mirar el Logos, es decir, al mismo tiempo nuestra capacidad racional humana y la presencia de la sabiduría divina en el universo y en la historia. Entonces quiere decir que también la historia, por ejemplo, se puede mirar como lugar de revelación de Cristo. Se pueden encontrar otras presencias, sin lugar a dudas, pero yo creo que estas siete que hemos dicho son bastante completas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, en esta segunda charla? Lo que vamos a hacer es referirnos a cómo ese contacto con la presencia de Cristo nos renueva de un modo particular según cada una de esas presencias. Atención, es el mismo Cristo. El Cristo al que sirvo y amo en la persona del pobre. El Cristo que descubro al leer con fe la Palabra Divina es el mismo Cristo. Siempre es el mismo. Pero, su modo de presencia me afecta, me impacta, me transforma de una manera distinta cuando se trata de una forma o de otra forma de presencia. Entonces, eso es lo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo las distintas formas de presencia se convierten en distintas formas de transformación, distintas formas del actuar divino? Hay un lema muy común dentro de los filósofos medievales. Ese lema dice, el actuar procede del ser. Es decir, lo que uno es, determina la manera como uno actúa. Por eso, lo que yo puedo esperar de un perro son acciones perrunas. Lo que yo puedo esperar de una vaca son acciones vacunas. Y lo que yo puedo esperar de algunas personas, son acciones unas. Entonces, cada uno de acuerdo con lo que es obra, de acuerdo con lo que es actúa. La presencia se vuelve acción. Cristo no está pasivamente presente. Cristo está activamente presente. Eso es lo que queremos destacar en esta segunda enseñanza. Que la presencia de Cristo es ¿qué? Activa. Una presencia pasiva es la presencia que simplemente se convierte en memoria o en ayuda pedagógica o en referencia. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadro, un cuadro, digamos, de Alejandro Magno o de Napoleón, ese cuadro me sirve como ayuda pedagógica en una clase de historia o ese cuadro sirve a mi memoria, pero ese cuadro de suyo no produce nada. No hay vida en él. De hecho, el cuadro tiene tanta vida como yo le quiera dar. Yo quiero contarles que yo estudié en Colombia una parte del ciclo universitario en la Universidad Nacional de Colombia. Se parece un poco a la realidad que se vive en la UNAM aquí en México. Como ustedes saben, hay una tendencia bastante fuerte hacia la izquierda, hacia el socialismo en la UNAM. Lo mismo sucede en la Universidad Nacional en Colombia. De hecho, en la época en la que yo estudié, era bastante frecuente encontrar una cantidad de alusiones en contra del gobierno, en contra del capitalismo, en contra de los yanquis, en contra de los Estados Unidos, lo que es típico de la izquierda radical. También se encontraban grafitis o letreros que elogiaban los personajes típicos de la izquierda, como Fidel Castro, como el Che Guevara o como Mao Zedong. Por la época en la que yo estudié en la universidad, se cumplió un aniversario más relacionado con Mao Zedong. Pero yo no me acuerdo cuál era. Tantos años de su nacimiento, tantos años de su muerte, lo que fuera. Y entonces, esta gente, los entusiastas de la izquierda radical, ponían letreros en las paredes, lo que llaman en España a veces pintadas, grafitis, ponían letreros, por ejemplo, diciendo, Mao vive. Es decir, esa época en que yo estudié en la Universidad Nacional, fue decisiva en mi proceso vocacional. Yo entré a la universidad para estudiar física, estudiar física pura. Yo no estudiaba nada que tuviera que ver directamente con religión. Pero Dios, en su providencia, quiso utilizar ese tiempo para atraerme de una manera irresistible. A servirle, dejando incluso el ídolo en que se me había llegado a convertir la ciencia. Esa atracción maravillosa, tuvo como señuelo, tuvo como instrumento particular a la Santísima Virgen María. A la cual le debo tanto, pero tanto, tanto. Bueno, en esos años entonces, mi fe empezaba a renovarse. Mi fe empezaba a adquirir fuerza. Fuerza transformante, como nuestro lema. Porque dice aquí, con fe, pues a medida que la fe iba llegando a mi vida, mi realidad iba cambiando. Y hubo algo muy impresionante para mí. En la época en que aparecieron muchos letreros de los comunistas diciendo, Mao vive, yo tenía muy frescos los lemas de la Pascua. Porque resulta que nosotros en nuestra Pascua decimos, Cristo vive. Entonces era inevitable para mí hacer la comparación entre el lema cristiano, Cristo vive, cristiano católico, quiero decir. Porque si es cristiano y no es católico, pues entonces es un cristianismo incompleto, mutilado. Yo lo llamo más bien protestantismo. Yo eso no lo llamo cristiano. Hay gente que dice, no, mi prima se volvió cristiana. ¿Y qué quiere decir eso? No, que se entró a un grupo. No, eso no es que se volvió cristiana, se volvió protestante, se volvió evangélica. Una cosa así, no diga que se volvió cristiana. Porque una persona que se vuelve cristiana y que no acepta, por ejemplo, el primado de Pedro, que no acepta la Eucaristía, pues no se volvió plenamente cristiana. Está negando una parte de la fe. Así que hay que quitar de nuestro lenguaje aquello de que se volvió cristiano para decir se volvió protestante. Si se volvió, si abandonó la iglesia, quizás se le pudiera llamar cristiano, pero en todo caso es más bien un protestante. Estoy haciendo muchos paréntesis, sigamos con nuestra historia. La historia es que yo tenía en mi mente, Cristo vive, porque gracias a la Santísima Virgen se había renovado mucho mi fe. y tenía también presente la frase Mao vive, porque aparecía pintada muchas veces en las paredes de la Universidad Nacional en Colombia. Yo tenía que hacer la comparación. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que en el tiempo pascual, en el tiempo litúrgico que llamamos tiempo pascual, se cuentan las apariciones de Cristo. Y en esas apariciones, lo que nos presentan los evangelios es que los discípulos no querían creer. Los discípulos, los apóstoles, no estaban dispuestos ni preparados a creer en ninguna resurrección. Por ejemplo, en un pasaje de la Biblia que ustedes van a encontrar con una velocidad portentosa, en un pasaje de la Biblia dice, mirad mis manos y mis pies, ver que un fantasma no tiene carne y huesos. Eso lo dice Jesús en uno de los santos evangelios. Yo sigo hablando y usted hace su ejercicio mental de manera que me está buscando y está escuchando. Eso se llama procesamiento paralelo. Como los computadores de doble núcleo. Usted tiene que poner a trabajar un núcleo a que busque ese pasaje y con el otro núcleo sigue escuchando la charla. ¿Sí? Que es más o menos como masticar chicle y caminar. Sin confundirse y sin caerse. Eso dijo Jesús. Entonces me llama la atención que Jesús de alguna forma tiene que imponerse por encima de la incredulidad de sus discípulos. Los discípulos no eran gente crédula. ¿Qué significa ser crédulo? Crédulo es el que cree las cosas fácilmente y sin ningún sentido crítico. Los discípulos no eran crédulos. Más bien se iban al otro extremo. Eran escépticos. Cuando llegaron las mujeres que fueron las primeras en ir al sepulcro cuando aquellas mujeres llegaron contando la aparición de un ángel que les había dicho que el Señor había resucitado la actitud de los apóstoles ¿cuál fue? ¿Fue una actitud de creerles? No. No les creyeron. Pensaban que estas mujeres estaban alucinando. Pensaban que estas mujeres estaban locas. Pensaban que estas mujeres estaban hablando en símbolos o en metáforas. Pero ellos no pensaban que eso fuera realidad. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Y cuando se les aparece ese Cristo les dice dense cuenta que un fantasma no tiene manos y pies no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. ¿En qué evangelio aparece eso? Ahí hay una mano levantada. Es nuestro querido amigo Omar. Una vez más Omar. Díganos nada más el evangelista con voz recia. Lucas. Empezó muy bien. Sí señor. Es el único que trae esa frase el evangelio según San Lucas. Un fantasma no tiene manos ni pies no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Si ustedes acercan el micrófono a Omar podemos escuchar ese pasaje porque ahí voy a hacer la comparación con la frase que yo leí en la Universidad Nacional de Colombia. Ahí decía Mao vive y yo por dentro pensaba un momentico el que vive es Cristo. Eso era lo que yo pensaba. Y tuve que hacer la comparación entre la frase Cristo vive y la frase Mao vive. A ver Omar léanos por favor ese pasaje evangelio según San Lucas capítulo 24 de 36 a 39 eso sí es leal. Estaba comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo creían que hubiera un fantasma pero él les dijo de que se asustan porque surgen dudas en su interior vean mis manos y mis pies soy yo en persona toquen toquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Excelente que hermosa es la palabra de Dios que hermosa entonces que quiere decir eso que los discípulos no estaban preparados para aceptar una noticia así los discípulos no tenían la tendencia a creer eso de hecho los discípulos eran tan escépticos que ni siquiera diciéndoselo las mujeres lo aceptaron ni siquiera diciéndoselo las mujeres bueno pero alguien dirá en aquella época había mucho machismo si se lo hubiera dicho un hombre tampoco funciona que lo diga un hombre porque hay un discípulo que no estaba cuando sucedió una de las primeras apariciones el mismo domingo de Pascua hubo una aparición y un discípulo no estaba pero ocho días después si estaba el nombre de ese discípulo es Tomás muchos dijeron Tomás otros dijeron otros nombres la respuesta correcta es Tomás Tomás el apóstol Tomás ya no oyó que mujeres dijeran él ha resucitado oyó a otros hombres oyó a los otros apóstoles apóstoles que él tenía que conocer muy bien y a pesar de conocerlos bien y a pesar de que fueran hombres subrayo este hecho porque hay gente que busca cualquier pretexto para sacar acusaciones de patriarcalismo en la Biblia a pesar de oírlo de otros hombres que dijo Tomás mientras no meta mi dedo en el agujero de los clavos mientras no meta mi mano en la herida del costado no creo y luego se le apareció Jesús ocho días después y entonces le dijo que se suele traducir no seas no te vuelvas incrédulo hazte creyente hazte creyente entonces mis hermanos todas estas indicaciones que provienen de los santos evangelios que nos demuestran que los discípulos no estaban preparados y no eran capaces de creer o sea que si esos discípulos que eran tan escépticos y que estaban tan mal preparados para creer llegaron a creer eso que indica que fue la presencia bendita de Jesús fue la insistencia compasiva del resucitado fue el poder de la gloria del que vive para siempre quien se impuso sobre ellos Cristo fue el que de tal manera se mostró vivo que ya finalmente tuvieron que admitirlo por eso hay un evangelista que dice que tuvo que abrirles el entendimiento abrirles el entendimiento para que se dieran cuenta de que era lo que contaban las escrituras ese evangelista es Lucas entonces hermanos cual es la diferencia entre la frase de la universidad nacional de colombia o por lo menos de los radicales izquierdistas comunistas de la universidad nacional de colombia por allá en la época en que yo estudiaba estamos hablando del año 1983 1983 1984 por ahí estamos hablando había gente que está hoy aquí que no había nacido en esa época eso le cuento vamos para 30 años de eso había gente en cambio que ya había nacido hacía rato entonces pasa y acontece pasa y acontece que Jesús tuvo que imponerse con amor pero tuvo que imponerse que si que si estoy vivo mire agárreme agárreme a ver compruebe de ese cuenta que si eso que significa que fue Cristo el que les dio la fe a ellos fue Cristo el que los introdujo en la certeza de la victoria sobre la muerte y esa es la frase más importante de esta segunda charla para los que están tomando apuntes hay gente que empezó a tomar apuntes en la primera charla y se cansó pero dice así fue Cristo quien introdujo a los apóstoles en esta nueva vida fue Cristo quien les dio esa nueva vida esa certeza de la victoria sobre la muerte se la dio Cristo entonces que quiere decir la frase Cristo vive la frase Cristo vive quiere decir tres cosas quiere decir que Él está vivo que Él ya no muere y que Él da la vida eso es lo que significa la frase Cristo vive que Él está vivo que Él ya no muere y que Él da la vida eso quiere decir Cristo vive es Él sobre todo esta frase quisiera que quedara muy clara es Él quien nos introduce en una vida nueva porque se vive de dos modos muy diferentes cuando se conoce victoria sobre la muerte y cuando no se conoce esto aparece en la carta a los hebreos donde dice que Cristo liberó a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio eso lo dice la carta a los hebreos donde lo dice usted lo va a encontrar pero ahí lo dice Cristo liberó a aquellos que por miedo a la muerte eran esclavos del demonio entonces es Cristo quien nos introduce en una vida nueva es Cristo quien nos da la nueva vida Cristo es Él quien da la vida nueva bueno ahora vámonos a la otra frase la otra frase que apareció pintada en el auditorio León de Greif de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1983 y que un joven llamado Nelson vio decía Mao vive ahora analicemos la frase Mao vive a la vista de lo que sucedió entre el resucitado y los apóstoles yo me doy cuenta de una cosa sabe que significa la frase Mao vive la frase Mao vive significa una de las siguientes tres cosas también tres significa las ideas de Mao son vigentes pero esas son las ideas ese no es Él ese no es Mao Mao en ese sentido ha quedado pasmado las ideas de Él las ideas ese es ese es un modo de entender Mao vive otro modo de entender Mao vive es aquello por lo que luchó Mao sigue siendo nuestra lucha eso también puede ser pero ahí quien vive la lucha en cuanto a Mao sigue pasmado porque porque las ideas de Él tal vez siguen la lucha de Él tal vez sigue pero Él muertecito está y muertecito se queda por favor apreciemos lo que significa esto porque la fe en la resurrección es el corazón de nuestra fe mis hermanos es lo más grande que tenemos lo más bello lo más grande lo más fuerte en efecto no hay transformación mayor que la victoria sobre la muerte no se me pierda no se me distraiga hay tres cosas que significa la frase Cristo vive significa que Él está vivo no estamos diciendo las ideas de Él que es cierto no estamos diciendo la lucha de Cristo eso también es cierto no estamos diciendo la causa de Cristo esa también es cierta estamos diciendo que Él vive está vivo la muerte ya no tiene poder sobre Él Cristo una vez resucitado entre los muertos ya no muere más ¿dónde está esa frase? más tarea tarea hay que leer en la carta a los hebreos donde dice que Cristo liberó a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos del demonio esa frase esa frase hay que encontrarla en la carta a los hebreos y luego hay que encontrar esta otra frase ¿cuál es la otra frase? Cristo una vez resucitado entre los muertos ya no muere más la muerte no tiene poder sobre Él esa frase la dice San Pablo donde la dice más tarea es que es importante que haya tarea ya que no pude dañarle la noche con lo otro entonces por lo menos intentamos con esta otra tarea pero sigamos no se me concentre no se me desconcentre dicen en el muy querido Ecuador hermano país nuestro ojo seco usted sabe que es ojo seco sin parpadear no se me desconcentre entonces mire Cristo vive quiere decir que Él está vivo Él Él que la muerte ya no tiene poder sobre Él y que Él da la vida porque Él nos introduce en una forma de vida Él nos introduce en una experiencia nueva Él nos comunica una fuerza de espíritu pero todavía más que eso Él nos une a su victoria y de tal manera somos una sola cosa con Él que en Él vencemos a Satanás vencemos la muerte vencemos el pecado en Él vencemos la muerte en Él vencemos al demonio en Él vencemos al pecado eso es lo que significa Cristo vive Él está vivo Él ya no muere Él da la vida ahora vamos con Mao ¿qué significa que Mao vive? que Mao vive quiere decir que las ideas de Mao viven pero en cuanto a Mao que la lucha que la lucha de Mao sigue bueno está bien la lucha siguió pero Él Él sigue muerto Él quedó muerto Él quedó muerto entonces yo resumo con la tercera porque son tres y tres frases ¿no? para los que están tomando sus apuntes tres frases para Cristo tres frases para Mao la tercera de Mao ¿cuál es? ¿sabe qué? no la he dicho efectivamente ¿sabe qué? ¿cuál es la tercera frase? la tercera frase es esta Mao vive ¿qué significa? nosotros mantenemos a Mao nosotros mantenemos la causa de Mao nosotros le damos vida a uno que en realidad está muerto eso es lo que significa la frase Mao vive y ningún comunista puede negarme lo que le estoy diciendo con el respeto que todo ser humano tiene y todo ser humano merece no hay comunista si es coherente que pueda negar la frase que voy a decir Mao vive quiere decir nosotros mantenemos viva la causa de Mao o sea que Mao vive en realidad significa nosotros le damos vida a Mao mientras que Cristo vive en realidad significa Cristo nos da vida a nosotros ahora si se la aprendió porque este es el centro de la enseñanza en la segunda charla ¿no? la diferencia entre Cristo y Mao ¿no? muy importante entonces ¿cómo era? Mao vive significa nosotros le damos vida a Mao ¿cómo le damos vida? manteniendo sus ideas repartiendo sus publicaciones insistiendo en lo que él insistió luchando como él luchó lo embalsamamos ¿cierto? eso tiene una cantidad de gente embalsamada los comunistas lo embalsamamos le sacamos retratos todo eso es muy respetable a todo ser humano lo respetamos pero la frase Mao vive es una frase solamente metafórica y la frase metafórica Mao vive lo que quiere decir es nosotros le damos vida a Mao mientras que la frase Cristo vive quiere decir Cristo nos da vida a nosotros ¿por qué? porque Cristo vive es Cristo que está vivo Cristo ya no muere y Cristo nos da vida a nosotros bueno una vez que uno tiene claro eso que hemos explicado hermanos entonces uno entiende que toda nuestra fe es un encuentro con aquel que es activo ¿te acuerdas que eso fue lo que dijimos al principio? Cristo no está pasivo la presencia de Cristo ¿y cuántas presencias fue que vimos? las siete presencias de Cristo son presencias activas activas ¿qué espero yo de un muerto? pues del muerto no espero nada por eso le preguntaban a un sepulturero si a él le daba miedo su trabajo y él dijo no yo no le tengo miedo a los muertos le tengo miedo a los vivos a los muertos no les tengo miedo entonces la presencia de Cristo es activa y como presencia activa quiere decir que él actúa por supuesto activo viene de la misma raíz de actúa y Cristo actúa según aquello que es o sea el lema medieval que dijimos la acción sigue al ser entonces Cristo actúa y lo que yo puedo esperar de una presencia viva y activa de Cristo es que actúe añadamosle una preposición inseparable inter y obtenemos interactúa el Cristo vivo interactúa una de las presencias que me parece que en la enumeración que hicimos fue la número 5 era la de que la 5 la 5 los apuntes las escrituras ¿no? ¿si eran las escrituras? si la presencia aquí en las escrituras entonces ¿cómo debo acercarme yo a la escritura para obtener fe de la escritura? inter actuando ¿qué es lo contrario de interactuar? el volverme yo pasivo si yo voy a misa por ejemplo y simplemente me amontono en un asiento hay gente que se apila en un asiento se amontona cuando termina la misa se va una cuestión completamente pasiva entonces se proclama ya lectura del santo evangelio según San Marcos cuando terminó de predicar el señor se acercó un leproso y le dijo señor si quieres puedes limpiar eso está en el capítulo primero de San Marcos si quieres puedes limpiarme el compadecido extendió la mano y lo tocó y le dijo quiero y quedó limpio luego le advirtió severamente no se lo digas a nadie pero el el leproso curado no hizo caso sino que fue divulgando por todas partes lo que había hecho con él el señor de manera que ahora Cristo no podía entrar abiertamente a las ciudades sino que tenía que quedarse en lugares descampados pero aún así la gente acudía a él eso está en el capítulo primero de San Marcos hacia el final y eso se leyó en la misa y usted llegó y se sentó y se proclamó esa noticia pero usted estaba apilado usted simplemente se amontonó llegó y depositó su cuerpo de manera ordenada eso es lo que llamamos amontonarse debajo venía una zona conocida usualmente como los glúteos arriba siguiendo el esquema de la columna vertebral entonces venía toda esta parte sus entrañas sus pulmones el cuello la cabeza o sea usted se apiló se amontonó pero usted estaba pasivo resulta que se estaba proclamando una noticia de amor Cristo vence la distancia Cristo rompe la distancia que separa al leproso del resto de la comunidad y el poder de amor de Cristo rescata y sana y devuelve a esta persona la capacidad de integrarse a la comunidad es una noticia de amor esa noticia de amor quiere interactuar con usted cuando se proclama la palabra esa palabra quiere interactuar con usted por eso me hizo tan feliz cuando llegué aquí ver que ustedes la gran mayoría de ustedes estaban haciendo este ejercicio tan santo y tan bello que se llama la lección divina que es la lección divina es aprender a inter qué interactuar con la palabra para ya no ser más pasivos gente que llega y se apila glúteos entrañas pulmones cuello cara y el poco pelo que me queda usted no puede seguir asistiendo a la misa de esa manera no puede ser usted no puede llegar simplemente a apilarse a amontonarse en una silla usted tiene que oír como si le fueran saliendo aquí de sus oídos le fueran saliendo manos que suplican el pan de la vida así es como toca oír de sus oídos sus oídos tienen que salir espiritualmente manos suplicantes Jesús aliméntame aliméntame lléname señor así es como uno tiene que llegar a la misa eso se llama qué inter qué ese es el verbo clave para esto de la fe la persona que interactúa con Jesús qué le pasa se llena de fe se llena de bendición se llena de espíritu usted se encuentra por ejemplo que en un evangelista se dice que de Cristo salía una fuerza que los curaba a todos cuál será ese evangelista no es Mateo no es Marcos si es Lucas en donde dice tercera tarea ahí tiene usted que averiguar en Lucas dice de él salía una energía salía una fuerza que los curaba a todos y la gente anda buscando las energías la energía de la piedra no sé qué la energía de la otra piedra la energía del agua la energía del níquel la energía de la estrella la energía cómo hago yo para no gritar vamos a tratar de no gritar cómo hago yo para no gritar y que usted por favor entienda que la fuente de energía está en Jesús en Jesús está en Jesús esa es la fuente que usted necesita entonces hay un proverbio chino que dice lo siguiente claro que yo creo que la gente dice proverbio chino cuando no sabe dónde es el proverbio hay un proverbio chino que dice lo siguiente siempre queda algo de perfume en el que cultiva rosas bonito el que cultiva el que manipula el que cuida las rosas le queda algo de perfume en las manos si tú tienes a Jesús si tú interactúas con Jesús esa fuerza bendita esa energía santísima energía en el sentido griego del término potencia fuerza que cambia que actúa eso llega a ti por eso los que más oyen la palabra interactuando con ella dice la carta de Santiago no como oyente olvidadizo sino para ponerla por obra los que cuando van a oír la palabra le salen como manos suplicantes Jesús alimentame Jesús sáname Jesús libérame así es como uno tiene que oír la palabra por eso no basta con oír la palabra con ojos de experto hay gente que oye la palabra con ojos de experto esa es una tentación que puede tener muchos sacerdotes lamentablemente yo tengo mi doctorado soy doctor sé muchísimo tipo para saber yo y desde esa torre de arrogancia a mirar la biblia así no es a la biblia tenemos que acercarnos como el sediento a la fuente para interactuar si una persona llega sin fe a una fuente no interactúa con la fuente si usted no tiene sed y le presentan una fuente de agua fresca usted la ve pero no la bebe porque no tiene sed entonces la única manera de interactuar con la fuente es tener sed usted tiene que interactuar con la palabra cuando usted interactúa con la palabra la palabra le deja su perfume como aquel que cultiva rosas entonces usted interactúa con la palabra y la palabra lo transforma a usted y usted se colma de la certeza de Jesús eso es interactuar el ejemplo más bonito que conozco pues es obviamente el de la palabra pero a usted puede aplicar lo mismo a las otras presencias por ejemplo si usted va a comulgar que este es el que más me duele el que más me gusta para explicar es la palabra pero el que más me duele es el de la eucaristía hay gente que comulga me perdonan lo que voy a decir que ofenderá o los oídos piadosos pero hay gente que comulga como comiendo una galleta no me refiero solamente a la actitud me refiero a la dispersión de la atención me refiero a la falta de fervor me refiero me refiero a que recibimos como si no hubiéramos recibido nada para que llega Jesús a ti cual es el verbo que estamos usando entonces Jesús llega a mi boca que es indigna como son indignas mis manos Jesús llega a mi boca para que para interactuar porque Él está vivo Jesús llega a mi boca para interactuar conmigo y cuál es el nivel mínimo de interacción que Cristo quiere tener conmigo una conversación entonces lo mínimo que yo debo tener cuando comulgo que es una conversación de amor empezando por decirle te reconozco te amo te adoro te glorifico te doy gracias te doy gracias te doy gracias Señor eso es empezar una conversación con el Rey de Reyes o como se saluda entonces al Rey de Reyes toca saludarlo así o con otras palabras que sean dignas de semejante majestad eso es lo que tenemos que hacer esas son las palabras que tenemos que usar pero uno ve gente claro que del corazón nadie podrá juzgar pero la actitud corporal la absoluta dispersión la prisa porque se acabe la misa tanto que hay gente que ni siquiera espera la bendición final sino ya ya irse y dice uno bueno quien sabe tal vez tiene que irle a poner una medicina a la mamá que agoniza en un hospital no tiene que irse de prisa a que a que que es la carrera porque ese afán porque esa carrera de irnos de la casa de Dios es una cosa que muestra el poquito amor que tenemos entonces dese cuenta en la eucaristía que es presencia que me toca hacer a mi interactuar otro ejemplo te acuerdas que hablamos de los pobres los pequeños los humildes los marginados entonces cual es la manera cual es la manera de no interactuar con el pobre se le tira una limosna aquí tengo una monedita una moneda de 20 pesos mexicanos que no ha salido creo tengo mi moneda de 20 pesos una moneda que salió blanca miren mi moneda de 20 pesos es como interactuo yo con el pobre no respondamos primero la otra pregunta como no interactuo con el pobre le tiro la moneda de manera que el pobre quede allá y yo quede aquí entonces hay maneras de ayudar entre comillas a los pobres que en realidad consisten en deshacerse como hago yo para deshacerme de esta persona le tiro una moneda de 20 pesos pues se la tiro con tal de deshacerme de él eso es deshacerse del pobre yo sé que en México lo mismo que en mi país en muchas otras partes hay que distinguir el que es pobre de verdad del que es falso pero ahí donde hay verdadera necesidad que puede ser en el desvalido en el huérfano en el anciano mayor que puede ser en el desplazado por la violencia como pasa en mi país uno tiene que preguntarse oiga si yo no quiero interactuar con el pobre como va Jesús a bendecirme con el don de la fe si yo me estoy deshaciendo del pobre como me va a bendecir Jesús que es interactuar con el cielo te acuerdas que hablamos que el cielo esa era la presencia número que mire sus apuntes por favor porque si no no sé me voy a sentir mal seis eso sí yo tengo que interactuar con el cielo ay eso como es recordar que mi destino eterno es ese entonces San Agustín tenía esa frase que decía cuid o ad eternitatem esto que tiene que ver con la eternidad entonces si por ejemplo una persona es joven que hay algunas personas jóvenes y si además de joven es bonita que una que otra sale bonita entonces tiene que pensar la juventud y la belleza se van que queda para la eternidad eso es interactuar con el cielo o yo le voy a apostar toda mi vida a mi cutis no la vida no se le puede apostar toda el cutis eso es interactuar con el cielo recordar mi destino eterno ustedes han visto que a muchos santos lo representan con una calavera por ejemplo a María Magdalena la representan siempre meditando con una calavera a Santa Catalina de Siena algunas veces a San Francisco de Asís esa calavera no es para que usted se asuste no tiene nada que ver con eso que llaman la Santa Muerte que es un desastre no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la Santa Meditación sobre la Muerte que es una cosa muy distinta y la Santa Meditación sobre la Muerte es recordar que nuestro destino eterno está en el cielo a eso estamos llamados que es interactuar con la comunidad comprometerme donde dos o tres están ahí estoy yo dijo Jesús interactuar con la comunidad es comprometerme con ella ser miembro vivo de un grupo de una comunidad que la gente pueda contar conmigo así se renueva la fe así Dios va a renovar nuestra fe entonces ¿cuál fue el verbo clave? interactuar porque Cristo está vivo porque su presencia no es pasiva entonces mi presencia tampoco puede ser pasiva gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no es un hombre no es un hombre pero su presencia no es un hombre amén 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 amén